¡Suscríbete al canal! Para que lo quiera Recuerden que estas manos están bien locas Y no dejan hacer a uno su trabajo Bueno, pues antes de que se me despegue Que otra cosa pase Voy a comenzar a alargar simplemente La uño, que voy a hacer como un tip Y Voy a tomar una perlita Grande, grande Y la voy a unir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a esperar a que se seque, ¿ok? Ok, ahora con esmalte Esmalte blanco Vamos a hacer la punta, ¿ok? Se van a preguntar ¿Y por qué esta tarada No lo hizo así como que con el tip blanco O con acrílico blanco O qué sé yo, ¿verdad? Pero pues da la casualidad que sí lo hice Y no salió Entonces Voy a ver si ya de esta manera sale No crean que nomás estoy aquí Haciendo Bueno, sí, nomás estoy aquí Perdiendo el tiempo de dar Pero Lo Ya lo había calado Y pues eso pasaba Que no No quedaba Ok Entonces ya que está bien pintado Voy a esperarme Un Unos minutitos A que seque perfectamente bien el esmalte Y Vuelvo con esto Ok, ahora voy a tomar un pedazo de De este periódico Y Con alcohol Lo voy a mojar Y Y aquí quedó Un poquito así Pero fue porque Todavía no estaba muy Muy seco el esmalte Ok Entonces Así quedó Lo que voy a hacer ahorita Es esperar a que se seque Para Ponerle un poco de esmalte Y ya después Ahora sí Encapsular Ok Ahorita vuelvo para cuando Ya esté encapsulado Ok, ya que apliqué el esmalte Transparente Voy a comenzar a Encapsular Lo voy a hacer en seco Lo voy a hacer en seco Mucho Sonríe la perla C Se me cayó De lo seco Ok Van a tomar una perla Lo aplicamos Limpiamos El pincel De un plan de estudios Pero no No Ok Ya que está encapsulado Ahorita voy a Regresar ya Limado y pulido Para que vean Como queda Ok chicas Pues ya Aquí está el diseño Terminado Le puse Le puse esas rayitas Así como de Guiones Y le puse Un estoperol Y este gatito Ahí No gato de los Que hace miau Ok Gato de De los De así Cruzaditos Y ahí están Las uñas de periódico Ok Creo que de todos modos El esmalte transparente Si no No ayuda A conservarlo mucho Pero Pues al menos Ya quedó Un poquito mejor No Pues Les dejo fotos Y nos vemos En el próximo tutorial